La finca La Gran Piedra, perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios Braulio-Coronú del municipio de Guiza, exhibe las buenas prácticas del campesino José Rafael y su familia, quienes apuestan por los métodos agroecológicos en bien de las producciones agrarias. Yo me comprometí en convertir esta zona intransitable en una finca que fuera productiva de madera, de productos alimenticios con el objetivo de que se viera que un mundo mejor es posible. Aquí se muestran las experiencias científicas en favor de la conservación de suelos. Es así que mediante el uso de barreras de contención, contrarrestan los daños de los agentes naturales, causantes principales de la pérdida de suelos y tasa de erosión. En esta finca hay 1.726 metros lineales hechos de barreras con piedra, de barrera muerta. Y estas piedras, como se ven, no todas eran de aquí. Las tuvimos que cargar al hombro hasta aquí con mis propios compañeros para poder lograr lo que tenemos hoy aquí como fruto. Yo tengo hoy aquí un promedio de 7.000 y pico de plantas maderables de diferentes especies, como yarúa, viragua, cedro y algarrobo. También tengo café, matas de café, matas de anón que son frutas, plantas medicinales. Los participantes en el taller sobre conservación de superficies socializaron sus experiencias en esta base productiva donde se evidencia la transformación de laderas pedregosas y bien empinadas en parcelas productivas de cultivos varios, forestal, café, mediante la aplicación de la metodología para calcular la tasa de erosión de los suelos. Elena Lienz, en directo.